Hola, gracias. Bueno, pues para mí es muy interesante venir y contaros la experiencia en primera persona que trabajamos desde Arena Media con DEA, con DEA Planeta, porque realmente hacemos cirugía. O sea, al final los recursos son limitados, vosotros tenéis una cuenta de explotación que tiene que salir rentable al final para cada una de las películas y cada una de ellas se tiene que tratar de una forma única y con cirugía, a nivel de puntos de contacto y a nivel de estrategia. Yo voy a hablar de tres temas, como iba avanzando aquí en Petit Comité antes. Voy a hablar de tendencias del consumo del espectador cinematográfico. Voy a empezar por grandes tendencias y nos vamos a centrar también en un análisis que hemos hecho sobre el low consumer, que es el espectador que va menos al cine, el medium consumer y el high consumer. El medium y el high lo consideramos los moviegoers, la gente que realmente tiene una frecuencia más elevada de asistencia al cine. Y por último, bueno, segundo, estrategias en medios pagados, porque yo esencialmente me dedico al mundo de los medios pagados, como lo conocéis, la televisión, la prensa, el digital. Vosotros dedicáis a los contenidos, el complemento es perfecto, porque el contenido es el rey. Y luego, pues, unas cuantas claves que podemos discutir sobre la elaboración de lo que aquí hemos llamado un plan de medios, que luego veremos si es un plan de medios o no es un plan de medios solo, porque puede ser mucho más. Voy a empezar hablando de lo macro y luego iremos a lo micro. Pero si me queréis interrumpir o hacerme alguna pregunta, yo encantada. Estamos en una nueva era. Y aquí os lo voy a explicar, porque la tecnología y la digitalización ha provocado una revolución en la comunicación. Pasamos de que no hubiesen medios, antes no existían los medios, el conocimiento era muy elitista, unos cuantos curas, sacerdotes, etc., tenían todo el conocimiento, y con la primera revolución, que fue la imprenta, pues, el conocimiento se amplió, llegó a más gente, pero estaba controlado por unos cuantos que lanzaban determinados mensajes, ¿no? Iglesia, ahora poderes políticos, etc. Pero nosotros hemos vivido una segunda revolución, yo creo que tenemos mucha suerte de vivir esta segunda revolución, que es la aparición de Internet, que lo que ha hecho es que hayamos pasado de los más media al social media, ¿no?, a la inteligencia colectiva, a que muchos expresen a muchos, contenidos, que creen contenidos. Estamos en esa nueva era en la que el consumidor, pues, realmente se convierte también en un creador. No solo nosotros creamos esos contenidos, sino que ellos también los crean y los discuten y los opinan y los trasladan y los viralizan, o no, porque no les interesa para nada, ¿no? Y ahí está nuestro reto. El consumidor ha cambiado profundamente, ha cambiado su forma de vivir gracias a la tecnología y a la digitalización. Yo creo que esta es una imagen típica de dos personas que están in love, ¿no? Y están con el móvil constantemente casi sin hablarse, porque se están casi hablando por Facebook o por Twitter, ¿no?, o con un WhatsApp. Y también su forma de decidir, de tomar decisiones, que yo creo que esto es lo más importante para nosotros, también ha cambiado. Se ha hecho mucho más complejo. Ya no es un proceso como nosotros veníamos analizando, el funnel del consumidor, creas interés y venga, ya está, el proceso viene rodado, ¿no? Era bastante lineal, lo considerábamos lineal. Ahora es mucho más complejo, porque el digital ha hecho que tenga más accesibilidad a mucha más información y la toma de decisiones es más compleja. De hecho, nosotros tenemos un reto, todos nosotros, porque nosotros creamos productos que necesitan luego ser comprados de alguna forma por el consumidor, ¿no? Ese producto que es un contenido, al final tiene que llegar, aquí pone, a la estantería, no es una estantería, es nuestro cine, pero en realidad estamos en el zero moment of truth. En el momento en que estimulamos a un consumidor con un contenido o con una exposición de contenido, sea televisión exterior, internet, social media, medios propios, esa gente lo que va a hacer es ir a buscar información. Antes lo comentabas con tu hermana o con tus amigos, pero ahora es que tienes una red inmensa para poder contrastar esa información, para buscar más y para tomar la decisión de una forma más enriquecida, ¿no? Porque tienes, a tu abasto, tienes mucha información para realmente tomar una decisión. Y eso, pues, es divertido, pero es complejo, porque al final nosotros tenemos que saber dónde poner los euros para realmente dar con la llave que haga que ese consumidor venga al cine y venga a ver nuestra película, y no la de al lado. A este nuevo reto le añaden otros muchos ingredientes que supongo que en ponencias, en artículos habréis ido leyendo, y es que, bueno, pues el consumidor está abrumado, está loco de información, está infoxificado, realmente en el año 2014 se generaron 40 exabytes de información, yo este número nunca en mi vida lo había visto, no sabía cuántos ceros tenía, y vi que tenía 19 ceros, y me pareció extraordinario. Una compañera mía me explicó que había leído un libro sobre Big Data y decía que se podía generar cuatro o cinco columnas de DVDs que llegasen desde la Tierra hasta la Luna con toda la información que se había generado en un año. Para mí es impresionante, y supongo que para vosotros también. Por tanto, mirad la maraña de información con la que se encuentra ese consumidor a la hora de tomar una decisión. Realmente tiene que mostrar determinado interés. Además, lo que os avanzaba antes, se apunta a la generación de contenidos. Es que dos tercios del contenido digital está creado por consumidores. O sea, nosotros no tenemos la llave de la creación. O sea, hay mucha gente ahí fuera que está creando, y a lo mejor nos tenemos que sumar a ellos. He escuchado antes que a lo mejor el cine se tenía que renovar. Pues a lo mejor la llave está en la gente que está en la calle, porque realmente ellos también crean contenidos. Existe esta inteligencia colectiva que realmente nos puede ser de mucha utilidad para generar, para dar un vuelco a determinados contenidos. Porque a lo mejor no tenemos que hacer una renovación total y absoluta, pero sí generar los contenidos de otra forma. Porque además, y esto lo estáis viendo en redes sociales, con un montón de movimientos que están surgiendo alrededor del mundo, la gente confía en la gente. Confía en la gente, confía en la gente más que en las marcas. Y os lo digo porque nosotros en Arena tenemos un estudio que se llama Minimful Brands, y en España la gente opina que no le importaría que desapareciese del 90% de las marcas. No le importaría, para nada. Entonces, tenemos que buscar la complicidad de esta gente de alguna forma. Esta gente siempre está always on, siempre está conectada, siempre está conectada y vive en la cultura de la inmediatez. Lo quiere todo ya, rápido, fast, fast thinking. Quieren cosas fáciles. Las cosas, kiss, keep it simple and stupid. No me hagas pensar, no me hagas decidir, no me hagas dar una vuelta más, porque tengo muy pocos segundos para ti. Mi cuota de tiempo para ti es muy pequeña, porque tengo un montón de estímulos más. Y además, esta gente es multitasking, o sea, el fast thinking y el multitasking está íntimamente relacionado. El 74% de las personas entre 14 y 54 años de un estudio que hemos realizado recientemente practican el multitasking, es decir, mientras están viendo la televisión, están haciendo otras cosas. Por tanto, a lo mejor el modelo de la televisión es que no es suficiente, es que tenemos que hacer algo más. No podemos exponer que vamos a hacer un lanzamiento de una peli. Tenemos que revolucionar la forma de comunicar esa novedad, esa innovación. Nosotros hablamos mucho del snack content. Fácil, rápido, ya, y que me haga sentir algo, ¿eh? Porque si no, es que no es relevante para mí. La relevancia tiene un periodo, una duración súper corta. Y esto es clave para cuando, en el momento en que vais a hacer una promoción de una película, escojáis muy bien qué es lo que vais a mostrar de ella. Es clave. Porque si no mostráis aquello que puede despertar y generar interés, lo habéis perdido. Habéis perdido una oportunidad de oro. Y todo está conectado. Esto nos da oportunidades también. Sobre todo a vosotros. Porque, bueno, os lo digo luego, ¿por qué? Porque vosotros tenéis la capacidad de hacer sentir a las personas, ¿no? No son consumidores cuando están viendo un contenido que creáis vosotros. Están sintiendo determinadas emociones. Les podéis hacer sentir odio, rabia o lo que quiera que sea. Pero eso es una de las claves que moviliza al mundo. Las emociones. Y con eso también tenéis que jugar. Porque vosotros sois los reyes de las emociones. Tenéis un montón de contenido, un montón de emociones, que pueden hacer que una persona se movilice. Se movilice a escoger ese contenido, que es vuestro contenido. Pero, para poder emocionar y para poder contactar con esa gente, le tenemos que conocer tanto como nos conocemos a nosotros mismos. Y, por tanto, ahora empieza la parte un poquito así menos notoria de fotos y tal. Empezamos con números, pero vamos a hablar del movieware, que yo creo que es de quien venimos a hablar aquí, ¿no? De esa persona que va al cine. Hemos utilizado fuentes de investigación de la agencia. Concretamente, hay MC Marcas, que habla de gustos que tiene el consumidor, de preguntas sobre consumo de medios. Son un montón de entrevistas, unas 10.000 entrevistas. Y, realmente, de ahí sacamos mucha información. Información sobre quiénes son aquellos que van al cine. Y lo que hemos hecho es hacer una descripción sobre el movieware. Que es aquella persona que, al menos, van al cine una vez al mes. Estaría entre los medium y los high consumer, que les llamamos. Los low consumer son los que van de dos a seis veces al año. Y el medium, una o tres veces al mes. El high, una o más veces a la semana. Todos estos son diferentes perfiles entre ellos. Bastante diferentes. Pero, realmente, hemos encontrado algunas características que son bastante definitorias de cómo son. En el 2014, a nivel de asistencia al cine, también podemos analizar la gente que va al cine o no va al cine. Lo que hemos visto es que ha sufrido una repuntada interesantísima. Se ha incrementado un 15% los espectadores que han ido al cine. Al menos en España. Esto, bueno, pues, ¿a qué responde? Nos preguntamos. Porque, claro, viendo el dato así en bruto, pues, te das cuenta de que aquí ha tenido que pasar algo. ¿Quién de esos clusters, quién de esa gente, ha movilizado este incremento? Bueno, pues, nos hemos dado cuenta de que han sido los low, los que menos iban al cine. De hecho, el 70% de ese incremento se explica por la gente que iba menos al cine. Se ha incrementado el volumen de gente que va de dos a seis veces al año. ¿Vale? El crecimiento entre los low consumers ha sido un 15%. Ha sido mucha de la gente que ha ido al cine o ha empezado a ir al cine de una forma, bueno, pues, poco regular, pero que ha empezado a ir al cine. Y eso es una buena noticia para nosotros. También nos preguntábamos qué había pasado. Lo habíamos hablado con Pío para ver cuál era su opinión. Porque, claro, es que, ¿cómo puede ser esta gente que, además, según los datos que sacábamos, tenía un poder adquisitivo medio bajo? Pues, ¿qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Pues, básicamente, el mercado cinematográfico se ha movido, ha hecho promociones y eso ha movilizado a que la gente pueda ir. Realmente, en la situación que estamos viviendo en España, a nivel de crisis y niveles de paro, pues, el hecho de que se hagan promociones y se rebaje el coste en las salas de exhibición, ha hecho que esa gente se movilice, ¿no? Pero también ha habido otras cosas, ¿no? Como os podéis imaginar. Ocho apellidos vascos, que ha tenido una taquilla de 56 millones de euros, ¿no? Hay gente que ha repetido a la película. O sea, no es que haya ido una vez, es que ha ido más veces porque ha querido ir con su hermana, con su amiga o con su tía. Y es que, de verdad, que nos vamos a reír juntas con esto, ¿no? Luego veremos cuáles creemos que han sido las claves del éxito de esta película. Pero vamos a centrarnos en el moviegoer. ¿Cómo es? ¿Quién es este chico o chica? Pues es una persona urbana que tiene, como os podéis imaginar, pues, determinadas inquietudes culturales. Su clase social es de media a alta. La clase social viene definida no solo por el poder adquisitivo, sino por los estudios que ha excursado. Y, por tanto, es gente que es culturalmente más inquieta. Es viajero, es moderno, está muy seguro de sí mismo. Todo esto parte de verbalizaciones que hemos sacado de la IMC, ¿vale? Que las reinterpretamos para poder explicaros cómo es esta persona. Y es muy tecnológico. Es una persona que está al tanto de la tecnología. Y eso nos da pistas de cómo a lo mejor nos vamos a tener que acercar a él. Además, hay un apunte muy importante que desde DEA nos comentaron, nos dijeron, oye, ¿por qué no analizáis a ver en qué ciclo de vida se encuentra esta gente? Porque tenemos la sensación de que es gente sin niños, ¿no? Y nosotros, yo, que soy madre de una niña, pensaba, no puede ser. Uy, perdón. Yo pensaba, no puede ser, no puede ser si yo estoy yendo constantemente al cine a ver pelis de críos, constantemente. O sea, sinceramente, no puedo ir a ver una peli de mayores, como Dios manda, ¿no? Tengo que ir constantemente a ver pelis de niños, ¿no? Pues no, no, efectivamente, jóvenes independientes, parejas jóvenes sin hijos y hogares monoparentales, que en este caso sí, pueden tener una criatura o un amigo menor de 30 años viviendo con ellos, pero son estos los que más asiduamente o ponderan por encima de la población al respecto de la asistencia al cine. Y lo que sobre todo es, es digital. Es absoluta y rotundamente digital esta persona. De todos los análisis que hemos hecho, de muchos targets que llevo muchos a la espalda, yo diría que es de los más digitales. Pensad que la penetración de la televisión en España, a nivel poblacional, es de un 90%. Un 90% de la población mira la tele. Pues estos señores, solo un 82%. Y el primer medio en consumo, con un 89% es el digital, es internet. Por lo tanto, realmente esta gente es hiperdigital. Hiperdigital. Y sus hábitos digitales también determinan la decisión de compra. Porque es una persona cuyo medio principal para informarse de ocio y espectáculos es internet. Y además, las webs de carteleras son las segundas en el ranking de consumo. Es decir, de lo que más ven, lo segundo son las webs de carteleras. Y además, es un segmento que es de los que más compra entradas a través de internet. Sobre un 31%. Esto es una barbaridad. Porque además, es gente que no tiene miedo a hacer transacciones a través del digital. Imaginaros el punto al que llega este consumidor. Es hiperdigital. Y pasa más tiempo en digital que con la televisión. Y pongo esta foto porque, claro, cuando presentas esto y se lo dices a muchos anunciantes, te dicen ¡Nah! ¡Qué bueno puede ser! Si el 90% de la población de España mira la televisión, es imposible que consuma más digital que televisión. Nosotros hemos creado esta gráfica en la que se ven los minutos, la media de minutos consumidos en internet y la media de minutos consumidos en televisión. Y como veis, en el año 2013 ya se crea un punto de inflexión. Esta gente ya está más tiempo, más tiempo suyo dedicado al digital que no mirando la televisión. Y como se ve la tendencia, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que esto va a ir haciendo un gap más importante con la televisión. Y el consumo de la televisión va a cambiar, notablemente. También la tecnología lo permitirá, pero es que ya está empezando. Y el cambio ya está empezando. Y entonces pensaréis, bueno, está, ha venido aquí con el digital, con el digital, y ya me está diciendo que se acaba los medios tradicionales. No. Los medios tradicionales van a estar paralelamente con los medios digitales. Porque os voy a enseñar unos cuantos tips para que os deis cuenta. Uno, crece la audiencia de lo que son medios tradicionales de la televisión en el digital, de la prensa en el digital, de la radio en el digital. Pero los volúmenes todavía de los medios off, que les llamamos, son muy elevados. O sea que de momento, running parallel, están juntos. La televisión también se está digitalizando. Todos sabemos ya que, bueno, pues Telecinco tiene mi tele, ¿no? Pero es que están sucediendo fenómenos como el que ha sucedido con el Ministerio del Tiempo, que no sé si lo conocéis, de Televisión Española. Es un programa que realmente no tenía mucha audiencia en la televisión, en la caja tonta, en la televisión convencional. Y que ha sucedido que un tercio, un tercio de las personas que veían esta serie la veían por digital. Un tercio de la audiencia. Y eso ha hecho que no puedan dejar de hacer, de producir esta serie en Televisión Española. Van a seguir produciéndola. Porque tiene un tercio de esa audiencia que está en el digital y además se ha movilizado para que no desaparezca. Si entráis en redes sociales, lo vais a poder ver. Esa gente se ha movilizado porque consideran que es un derecho tener un contenido de este tipo en una televisión pública. ¿Vale? Para mí es un caso extraordinario. Como desde el digital se ha empujado para que no haya más remedio que continuar con un contenido. Por eso a lo mejor sí que tenemos que empezar a cambiar cosas. Y luego están las Smart TVs. Que esto de momento con pinzas. Sí que tenemos una penetración de un 31% en España de Smart TVs. Pero es que la mayoría de la gente no sabe conectarla. Por tanto, solo un tercio de estas teles están conectadas. Un tercio. Es que no saben conectarlas o no tienen conexión. Entonces, esto va a ir un poquito piano-piano. Piano-piano. No va a ser tan rápido como nos esperábamos. Luego está el fenómeno multitasking y el social TV. Supongo que lo habéis escuchado miles de veces. Ya estáis hartos de ver los hashtags en los programas de televisión, en las series, en todas partes. Pero es que está sucediendo una cosa. Y es que, como os decía antes, el 74% de la gente que mira televisión hace multitasking. Y resulta que la televisión se ha convertido en un medio bidireccional. Los contenidos de televisión se llevan al digital y la gente los comenta. Pero es que, porque hay comentarios en la red sobre determinado programa, se generan audiencias en el off, en la caja tonta. Eso significa que hay una reacción bidireccional a los contenidos. También hay que ver el tipo de contenidos que hay, ¿no? Porque, claro, el otro día estaba con el director comercial de Twitter aquí en Barcelona, haciendo unas ponencias. Y nos decía, España y Japón son los dos países que más éxito ha tenido Twitter. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? Explícame el por qué, lo sabes, has mirado los contenidos. Claro, ellos tienen una cantidad de data que no os podéis imaginar. Es alucinante, cada vez que nos vienen a explicar algo, es como que tienen el poder, ¿eh? Realmente tienen el poder. Y Facebook también. Pues me decía, mira, en España pasa una cosa. Y es que nos gusta cotillear y rajar lo que no está escrito. Entonces, Twitter ha triunfado por esto. ¿Y qué está pasando en Japón? Pues en Japón es un poco diferente. La sociedad japonesa es muy contenida. Es muy contenida. No expresan sus emociones. Y han encontrado en Twitter, con el anonimato, la forma de empezar a rajar de una forma alucinante. Y entonces se ve que es un triunfo Twitter allí espectacular. Porque están dando voz a gente que, bueno, pues culturalmente no se pueden expresar, ¿no? Al samurái que llevan dentro. Sí, al samurái que llevan dentro, efectivamente. Entonces, realmente se está convirtiendo en un círculo virtuoso el tema del digital con determinados medios y con determinados contenidos. Nuestro reto está en conseguir también que eso suceda con nosotros. Tenemos que ver cómo lo podemos hacer. ¿Qué más os voy a decir? Os quería decir algo más de Twitter, pero voy a pasar. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la guerra hay lo que se llama crisis. Sí, sobre todo en teatros. No sé si en el cine se está realizando, pero en teatro se reservan, perdona, en teatros, etcétera, de Estados Unidos y también de Inglaterra. Se reservan unos asientos, sobre todo no en platea porque si no las pantallas podrían molestar a la audiencia, pero sí al final de donde están las butacas para que el público mismo pueda generar contenido y hacer tweets de la obra en tiempo real. Y son cosas que se están empezando también a llevar a cabo. No sé si en el cine eso también en un futuro será posible, pero bueno, está teniendo también mucho éxito, la verdad. Yo creo que depende de nosotros y yo creo que no sé si tanto en la fase ya de lanzamiento como en la fase previa, porque hay muchas fases. Para llegar al lanzamiento de una película hay muchas fases y ahí sí que de alguna forma debemos involucrar al consumidor. Y puede ser este tipo de acciones, una presentación exclusiva de determinado contenido con determinado protagonista. Es que hay muchos assets, o sea, tenéis muchas palancas para poder hacer que ese contenido sea relevante para el consumidor. Una de las cosas que os quería comentar sobre el social TV es que con el fenómeno multitasking, una de las cosas que estaba sucediendo es que los niveles de atención de la gente se estaban mermando. Entonces, a nivel publicitario, pues la notoriedad publicitaria, que es lo que nosotros analizamos, estaba bajando. Y claro, muchos anunciantes nos decían, pero ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? O sea, yo compro tropecientos GRPs en tele y esos tropecientos GRPs que compro hoy no me sirven igual que me servían hace 10 años. Entonces, nosotros lanzamos este estudio de multitasking y efectivamente contrastamos que está bajando los niveles de atención entre los multitaskers. ¿Esto de multitasking, digamos, se da en programas de televisión, o realmente en programas con un contenido audiovisual al que hay que prestar atención? Porque, a ver, a mí me parece muy bien el transmedia y mezclar Twitter, lo online con lo offline y todo. Pero claro, si haces una película o una serie, lo suyo es que la gente preste atención, no que esté tuiteando. Ya, pero tú no puedes controlar a la gente, ¿sabes? No, no, no. Entonces, la gente va a hacer lo que quiera con ese contenido. Twitter baja en picado. Sí. Yo hablo de publicidad, de contenido publicitario, no hablo del contenido de la peli. Sí, sí, lo explicó que con Juego de Tronos, obviamente, durante la emisión la gente para el tuiteo. De hecho, sí, nosotros lo detectamos también cuando hay películas, baja el nivel de tuits cuando se emiten en la tele. De hecho, os animo a bajaros una aplicación que se llama Tuitele, en la que podréis ver de qué se está hablando más en prime time. Solo hacen un control de los tuits en prime time. El consumidor, que va a hacer lo que quiera, no lo vamos a poder controlar. A lo mejor nosotros le vamos a poner una película en la que tiene que prestar una atención máxima en ese contenido y es que te sale con una cosa absolutamente lateral. Es inesperado. ¿Por qué? Porque crea contenidos también. Y a lo mejor le estás inspirando a crear un contenido y directamente en ese momento se pone a viralizarlo. No lo vamos a poder controlar. Pero sí que hay programas y contenidos que tienen un volumen de tuits mucho más elevados. Los programas, pues esto, la isla, ¿cómo se llama? La de Supervivientes. Supervivientes está siendo líder ahora en comentarios en la red. Bueno, es que nuestro consumidor también está ahí, ¿eh? Es que es así. También el objetivo, o sea, también fijaros que está evolucionando la programación en televisión. Cada vez hay más programas políticos que tratan sobre política. Tertulias. Cosa que hace seis años probablemente irá impensable. Porque el consumidor no se tragaba un programa de seis horas de tertulias. Sí que seis horas de Sálvame, pero no seis de una tertulia hablando de política, tal. Pues ahora el consumidor está evolucionando porque la situación social también ha cambiado y porque ahora mismo está interesado por otras cosas, ¿no? Y eso genera un ruido social que no te puedes llegar a imaginar. Es muy, muy, muy alto. Es muy alto. Eso también nos da pistas de lo que le interesa al consumidor. De hecho, Twitter os puede ayudar porque sabe qué contenidos le gustan al consumidor. O sea, la investigación y la potencia de determinados agentes del mercado como Twitter os pueden decir, hey, mira, es que lo que más le interesa al consumidor en este preciso instante es la política, la pobreza y, no sé, algo más. Pues eso te puede dar pistas a ti de cómo tienes que empezar a crear un contenido, a generar un contenido que realmente luego pueda triunfar entre los consumidores. Luego también hablaremos de eso. Lo que os quería comentar también es que algunos canales online ya están superando en minutos de consumo a los canales tradicionales. Veis ahí marcados en azul a YouTube y Facebook. YouTube está por encima de 4 y de la sexta. Facebook está por encima de la 1, de Neox y de Telecinco. Bueno, esta es la realidad con la que tenemos que vivir y realmente vamos a tener que trabajar de una forma complementaria con todos los puntos de contacto que tenemos a nuestra disposición. Pero lo que es clave es que esto nos demuestra que lo importante no es la plataforma. De verdad. O sea, llevo 17 años ya trabajando en esto y con todo este vuelco que está dando el digital, me doy cuenta de que lo importante no es la plataforma. De verdad. Es que lo importante lo tenéis vosotros. Lo importante es el contenido. El contenido es la clave. Un contenido que emocione, que genere interés. Y cómo se ha explicado también. Y cómo se ha distribuido. Distribuido en el sentido de cómo vamos a utilizar los puntos de contacto para realmente generar ese interés, esa atención y que el consumidor venga hacia nosotros. Por eso os quiero enseñar cuáles han sido las estrategias que durante el año 2014 han trabajado el sector cinematográfico en España, de promoción cinematográfica. Lo que sí que es cierto es que la inversión publicitaria del sector cinematográfico está en descenso. Año tras año ha ido descendiendo. Por lo que os decía, realmente no nos lo han puesto fácil y nosotros tenemos una Pianel. Tenemos que tener una cuenta de resultados que sea rentable. Y muchos anunciantes, muchas distribuidoras han tenido que reducir sus budgets, sus presupuestos, porque era imposible e ir a insostenible. También han jugado con la ventaja, muchos anunciantes también, las distribuidoras, de que los precios de los medios convencionales han bajado. Porque también por la crisis han tenido que ajustarse. Pero ahora ya están empezando a subir esos costes. De hecho, ya estamos empezando a detectar una cierta tendencia positiva incluso en las inversiones de cine. En España el año pasado se cerró con un incremento de inversión publicitaria de un 6,4% aproximadamente. En cambio, el mercado cinematográfico está bajando un 4% todavía. El gap es de casi 10 puntos respecto a la tendencia. Pero en este primer trimestre, y parece que hay signos de brotes verdes, se ha incrementado la inversión respecto al mismo periodo del año pasado, enero, febrero, marzo, un 55%. Un 55%. Todavía no lo podemos analizar al detalle, porque no está publicado el detalle, pero realmente ya estamos viendo que de alguna forma esa tendencia ya está empezando a cambiar. No me avecino a decir que esto va a ser durante todo el año, pero parece que hay signos de una recuperación a nivel publicitario. Pensad que lo que controlamos aquí son los medios pagados convencionales y no se controla todo el digital. Son las herramientas que utilizamos para poder analizar tendencias. Y por eso hablamos de tendencias, no hablamos de datos exactos. Si miramos qué es lo que ha sucedido en otros países europeos, que yo creo que también es interesante para vosotros ver qué está pasando fuera de aquí, pues Alemania y UK más o menos están estabilizándose, pero los que han pegado una baja importantísima en inversión han sido Francia e Italia. Realmente el bajón ha sido espectacular. Yo creo que todavía a estos les queda un par de añitos de bajar por lo que están mostrando de sintomatología. Os he puesto arriba un dato que yo creo que también es interesante para que veáis, que en los diferentes mercados el número de títulos que se comunican en medios pagados es diferente. Vemos en Alemania que están en torno a unos 350, en UK 480, realmente es muy elevado, y en nuestro caso en España unos 292 aproximadamente. Realmente lo que se gasta además en Alemania es un mercado donde hay que hacer una inversión importante para comunicar en medios pagados, pero importante porque los medios allí también son bastante más caros que aquí. Pensad que en España la televisión tiene el coste más barato de Europa, el más barato. Por eso todos los anunciantes también hacen tele, o la mayoría de los que pueden y tienen una inversión mínima, lo meten en televisión, porque tiene una penetración muy elevada, porque genera una cobertura muy rápida y porque el coste por mil impactos es el más barato de toda Europa y de todos los medios. Realmente lo que es el sector cinematográfico se centra en dos medios esencialmente, en la televisión y en el exterior. La televisión y el exterior son los dos medios que generan mayor volumen de menciones de notoriedad publicitaria. ¿En España? En España 2,45, sí. ¿Por peli? Sí, la inversión pagada, los medios pagados. ¿Perdón? ¿De comias y publicidad? No, publicidad, espacio, publicitario. Bueno, depende. Ahora veremos lo que pasa con las majors y con las independientes. Es la media, es una media esto. Sí, 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 sí. Bueno, ahora lo verás, ahora lo verás, ahora te lo enseñaré. Ahora te enseñaré lo que pasa con las majors. Pues, efectivamente, hay algunas pelis que tienen una inversión súper elevada y hay pelis, sobre todo de las independientes, que tienen inversiones mucho más ajustadas, ¿no? En base a lo que decíamos, a su pianel, a su rentabilidad, a lo que puede rentabilizar. Pues lo que decía, los dos medios principales, la televisión y el exterior. Os he querido poner aquí, del total sectores que operan en publicidad en España, cuál es el media mix. Y como veis, realmente, la televisión tiene un 41% de inversión publicitaria, pero, bueno, digital tiene su 21%, la prensa tiene un 14,5%. Bueno, esto es general, todos los sectores, todos los sectores. Pero si vemos, el sector de cine, vemos que hay una cierta polarización, ¿no? Que existe una inversión publicitaria muy elevada en televisión, casi un 50%, y en exterior, que tiene lógica, ¿eh? Realmente son los dos medios que, como os decía, tienen una notoriedad publicitaria más elevada. Además, la televisión tiene un efecto clarísimo en búsquedas en Google. He analizado casos y casos y casos de anunciantes en los que les he insistido, haz una estrategia de SEM, por favor, haz una estrategia de SEM, por Dios. Es que mira, o sea, metes un GRP en televisión y lleva una búsqueda en Internet. A Google. Eso sí, al consumidor le das un estímulo y ya enciendes la mecha. Y eso significa que se va a buscarte a otro sitio. Por eso es necesario crear una buena estrategia de SEO orgánico, orgánicamente, que tú tengas el contenido muy bien preparado en tus medios propios para aparecer de forma natural. Esto es ideal que lo hagáis, pero sí complementar para estar en las primeras posiciones de las búsquedas con una parte pagada, bien optimizada, pero pagada, porque el consumidor os busca. Si vosotros hacéis un estímulo, os busca. Y el exterior también tiene sentido por otro motivo. Os he dicho que era bastante urbano este consumidor. El exterior no podemos decir que tenga una cobertura nacional, porque tú haces campañas de exterior por regiones. Hay pocos circuitos que puedas decir nacional. No tienes una cobertura como la que tienes en televisión, que entras prácticamente en el 90% de los hogares de España. En el exterior, pues si tú ves en San Cugat y no bajas a Barcelona nunca y hacen una campaña de OPIS aquí en Barcelona, tú no la vas a ver. Y estás en Barcelona, área metropolitana. Entonces, tiene una cobertura local muy alta y una notoriedad local muy alta también. Y una capacidad de movilización en muchos casos muy alta, porque estás justo antes de que el consumidor vaya a tomar la decisión. Estás en su camino, te encuentras en su camino. Y por tanto, lo que consigues, si has hecho televisión y ya te has metido aquí en su cabeza y luego te ve cuando está en la calle, cabe la posibilidad o incrementas las probabilidades, porque yo siempre hablo de probabilidades, esto no es una ciencia cierta, nosotros siempre estamos hablando de estadística y de probabilidad, incrementas la probabilidad de que ese consumidor consuma tu contenido, compre tu contenido o vaya a ver tu contenido. Es así. Vamos a ver estas estrategias diferenciadas de las majors independientes. A ver, las majors invierten un 51% de su presupuesto en televisión y su segundo medio es el exterior. Normalmente se gastan por título unos 450.000 euros, que es bastante, es bastante mucho, para lo que yo estoy acostumbrada. A ver, y más o menos de títulos al año, sacan unos 140 títulos al año en medios pagados que yo tenga controlados aquí. Ojo, porque luego a través de medios propios, redes sociales, etc., pueden lanzar, hacer lanzamientos que sean de una forma muy diferente a la que estoy planteándoos aquí. Y la tendencia es a una bajada de las inversiones, concretamente este grupo de distribuidoras, un 11%. Realmente habéis visto que en el global eran un 4%, ellos bajan un 11%, y sobre todo penalizan a la televisión, penalizan mucho a la televisión. Reducen muy poco el número de títulos, 6 títulos menos que el año pasado, y el online se consolida como el tercer medio con un 28% de incremento de inversión publicitaria. Es que vamos allí, es que es hacia donde realmente debemos ir. Lo que pasa es que ahora también hay muchas discusiones, concretamente en el entorno en el que yo me muevo, sobre la visibilidad. Es decir, la IAB dice que visible es un banner que se ve un 5% durante un segundo. Entonces, los criterios de visibilidad que tenemos al respecto de la publicidad online dejan mucho que desear y nos dejan una situación un poco mala. A los que trabajamos en esto de los medios pagados, nos deja mal, porque realmente están apareciendo auditorías que dicen que solamente el 50% de la publicidad que se sirve en Internet es visible, pero visible bajo el criterio este que os acabo de comentar. Entonces, realmente se está invirtiendo en el digital, pero el retorno todavía no está muy claro que sea el que tiene que ser a nivel de visibilidad. Esto va a evolucionar. Vamos a ver las independientes, que es bastante diferente. Los principales medios, televisión, un 39%. Y como bien decías, DEA es excepcional. ¿Por qué? Porque invierte mucho más que la media de las independientes en televisión. De hecho, sube la media de las independientes por DEA. Invierte mucho en televisión. Porque ha entendido que realmente un estímulo de la televisión provoca algo. El gran consumo lo tiene clarísimo. Trabajamos también en la agencia para gallina blanca. Saben perfectamente que meten GRPs en televisión y automáticamente venden. Hemos hecho case studies con ellos porque, claro, les decimos, es que tenéis que entrar en el digital, no os podéis quedar solo en la televisión convencional. Es que tenéis que empezar a hacerlo porque algo va a pasar. Entonces, hemos hecho estudios con YouTube y con Cantar Media, que es quien controla las ventas que tiene gallina blanca. Y los resultados son sorprendentes y gratificantes. Porque la gente que ha estado expuesta a la televisión convencional y ha estado expuesta también a la televisión digital, entendida por YouTube, realmente tiene una intención de compra más elevada y ha consumido con mayor frecuencia. En pequeños niveles, ¿eh? Pero bueno, imaginaros esto a una mayor escala porque eso era como, no sé, una inversión probeta, ¿no? Que digo yo, que la metes para ver qué pasa, ¿no? Pero se tiene que hacer una apuesta mayor, sobre todo por parte del gran consumo. Y yo creo que en vuestro caso es que estáis obligados. Es que no tenéis más remedio. Es que tenéis que entenderlo. Porque es que vuestro consumidor está ahí y está de una forma diferente. Ya no nos vale solo el display. Tenéis que hacer cosas diferentes ahí. A nivel de inversión por título, has visto, ¿no? De 450 a 115 en las independientes. Esto ya me suena más a lo que nosotros trabajamos habitualmente. Porque, lógicamente, es que tienes que tener rentabilidad por película. Las majors, bueno, pues como decían antes en la mesa que estaba aquí, tienen la certeza de que con tres o cuatro van a tener un blockbuster, ¿no? Van a tener un... Pero realmente a nivel de resultados, lo comentábamos con Pío, que se ha polarizado mucho, ¿no? O realmente te funciona y te funciona bien o ahora fracasas, ¿no? Con determinadas películas. Tienes que ser muy cuidadoso con el contenido que escoges para llevarlo a distribución y llevárselo a consumidor. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, no haces una inversión que son 115.000 euros, que es mucho, es mucho dinero y no te sale rentable. Prácticamente las independientes mantienen las inversiones, incrementan la presencia en televisión, están entendiendo que tienes que hacer un estímulo para provocar una reacción, aumentan el número de títulos, eso quiere decir que invierten un poquito menos por cada título que el año pasado y para ellos los medios gráficos son clave. Los medios gráficos son clave. Yo creo que van a evolucionar también las independientes. Van a tener que irse al digital, sin más remedio, porque los medios gráficos cada vez, a nivel de lectores, están yendo a la baja. Y eso va a hacer que no tengan más remedio que virar. Y virar de otra forma, yo creo que más creativamente. Para mí, las estrategias de las independientes son más creativas. Intentan hacer encaje de bolillos con un presupuesto muy pequeño para potenciar ese interés y para generar esa conexión con el consumidor para que al final venga a ver la peli. Es mucho más laborioso, es mucho más cuidado que no las pelis de las grandes. Vamos a ver un pequeño análisis que hemos realizado. No, no he dicho que no vean la tele. No he dicho que no vean la tele. No es para criticar, es para entenderlo bien. Pero estos, como son los que luego dices que hay que invertir más independientes en televisión, en publicidad. No, no, lo que te he dicho es, ven la tele. Ven la tele, y la ven mucho. Está en un 84% de penetración la televisión entre esta gente. O sea, hay mucha gente en Movigoer que ve la televisión. Lo que sí que es cierto es que cada vez está dedicando más tiempo al digital y de una forma más fuerte. Que realmente hay más volumen de gente de Movigoers que está más en el digital. Eso no quiere decir que tú el digital lo utilices para hacer el superlanzamiento o una cobertura espectacular. Porque la construcción de cobertura en el digital es más lenta. Porque está más fragmentada. Básicamente por esto. La construcción de cobertura en la televisión está menos fragmentada. Es mucho más rápida. Y más teniendo en cuenta las políticas comerciales que tienen las televisiones de pauta única, que sabéis que hacéis zapping y os encontráis con el mismo anuncio en la otra cadena que tiene el mismo grupo. ¿Sí? Nos ha pasado, supongo, ¿eh? Bueno, pues esto es una política comercial de aglutinar a audiencias. La construcción de cobertura de la televisión es la más rápida de todos los medios. En España, por lo menos. Es la más rápida. Y si tú quieres tener una notoriedad muy elevada, metes GRP en televisión y tienes una notoriedad muy elevada. Y movilizas también. Esto es así con el medio de televisión. Lo que pasa es que el digital lo tenemos que utilizar y lo tenemos que utilizar de una forma diferente. Y yo creo que tendremos que hacer un media mix. Hablo con muchos compañeros de UK y siempre les digo, porque allí el consumo de digital es muy, muy elevado, y el de la televisión es bastante más bajo que en España. Y siempre les pregunto, ¿pero vosotros recomendaríais hacer una estrategia solo con digital? Y me dicen, ni hablar. O sea, tienen la misma opinión que yo. Hay que hacer una estrategia de múltiples contactos, de múltiples puntos de contacto y que cada medio trabaje para aquello que tú quieres conseguir. Si tú quieres hacer una estrategia de contenidos y de dinamizar determinados contenidos, yo te digo, hey, tienes que ir al digital. Empezar por el digital. Y luego ya veremos. Pero si tú quieres movilizar, porque tenemos una curva muy pequeñita, tenemos muy poquito tiempo para poder hacer que la gente se enamore de nuestro contenido y vaya al cine, tienes que utilizar el medio que te genera una cobertura más rápida. Más rápida. Eso sí, no solo eso. Tienes que hacer más cosas. Porque esa gente también está en el digital. Tienes que hacer algo. Y realmente cuando haces un análisis de la población y lo divides en tres grupos, como hemos hecho aquí con el telespectador, de low, medium y high consumer de televisión, te das cuenta que hay un 33% de la población, el low, que llegas a coberturas, bueno, más limitadas, porque ven menos la televisión y están más en el digital. Y vas a tener que complementar la televisión convencional con el digital. Sin más remedio. Por tanto, primer medio televisión, de momento sí, pero no puede estar solo. Ya no puede estar solo. Porque si no, un 33% de tu población cabe la posibilidad de que te vea poco o no te vea. ¿Sabes? Lo que decíamos que es muy interesante para Arena porque lleva muchos años trabajando con Deaplaneta, quizá más de 15 años trabajando con Deaplaneta. Yo no, ¿eh? Bueno, la empresa… Yo 17 trabajando, pero no tantos con ellos. Yo 6 años. De la época en que trabajábamos en Dea ya estábamos trabajando en Arena, con Arena. Y es importantísimo porque tenemos que entender también nosotros que esta cobertura en televisión, nosotros la tenemos. Si tú has estado en el Festival de Málaga, tú has tenido ya un impacto en televisión que ellos también tienen que valorar que un yogur, una Coca-Cola no puede tener. Entonces, somos nosotros los que tenemos que generar ese impacto, esa noticia, y que no es tanto pensar en la televisión pagada, sino en cómo podemos crear esta notoriedad. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, luego veréis que es uno de los puntos que os voy a explicar. Y es que, al final, medios pagados, propios, ganados… Es que no. Es que tenemos que ser coherentes. Tenemos que cerrar el círculo nosotros, con nuestro contenido. Lo de la película más taquillera. ¿Qué ha hecho diferente? ¿Qué ha hecho diferente esta película para ser la más taquillera del año 2014? ¿Qué ha hecho diferente? Efectivamente. Realmente, ha tenido nueve semanas de actividad. Nueve semanas es bastante, ¿eh? Pero ha hecho 320 GRPs pagados. Pagados. Solo. Cuando miras el MediaMix, en lo que más se ha gastado dinero, en medios pagados, ha sido en exterior y fue posterior al estreno de la película. Posterior, ¿eh? No para el estreno. Posterior al estreno de la película. Después de. Y efectivamente, que hizo una alianza, lógicamente porque intervenía también el grupo Mediaset, para hacer lo que yo llamo publicidad nativa. O sea, en los contenidos propios de la cadena se está hablando y se está generando contenido alrededor de este contenido. Vamos. Hay que hacer alianzas. Vamos, es la conclusión que se saca de aquí, ¿eh? Porque, madre mía. Además, tienen padrinos. Han tenido padrinos. Ha habido gente que ha hablado y ha hablado mucho y muy bien de estos contenidos. Que me lo he pasado bomba, que me he reído, que no veas... Y esto genera word of mouth. Que es muy importante también. Y luego, tiene algo muy importante que hemos venido comentando durante todo el rato y es un contenido que realmente al low, a los que van menos al cine, le atrae mucho. Es que pensad que mucha de esa gente low es que ve supervivientes y ve gran hermano VIP. Claro, es que al final vamos a tener que generar contenidos si queremos tener algún blockbuster, pues que realmente empate con esa gente. Porque, bueno, hay pocas pelis que realmente lo consiguen. Un discurso del rey lo consiguió, pero porque... O doce años de esclavitud. O doce años de esclavitud. Sí, los ha tenido, pero porque realmente ha tenido un contenido... Bueno, doce años. Yo no sé si lo habéis visto, pero es espectacular, ¿no? Y ha generado Word of Mouth y luego ha tenido premios, ¿no? Que eso también es importante. Tenéis que ganar premios. Porque eso hace que la gente se movilice al cine, a ver a la peli. Pues debe ser buena, ¿no? ¿No? Los premios de esta peli no han sido los mejores. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero generó una inercia también, ¿eh? Porque claro, es que la... Ocho Pellidos Vascos llevó al cine a la gente que hacía cinco años que no iba al cine. Efectivamente. O sea, no solo los que puedan ver Superviviente, Gran Hermano VIP, sino la gente que, pues eso, que hace cinco años que no iba y esa peli la tenían que ver. Vamos, doy fe. Yo tengo familia, orígenes vascos, y tengo familia allí, ¿eh? Y es que me llamaban cada fin de semana, que no la has visto. Es que te vas a descojonar. Es que te vas a descojonar. Es que tienes que ir. Es que tienes que ir. Bueno, pues claro, al final fui a verla y, bueno... para poder mantener una conversación sobre el contenido con mi familia del País Vasco, ¿no? Porque era como que estabas fuera de la onda, ¿no? Un poquito. Es que me llamaba y dije, ¿qué no la has visto? Pero es que la tienes que ver. Es que es descojonante. Bueno, tiene que haber público para todo, ¿no? Al final, y no podemos menospreciar nada porque al final nosotros estamos en el mundo de los contenidos y tenemos que generar contenidos que interesen y si interesa a este tipo, pues a lo mejor en algún momento vamos a tener que hacer algo de este tipo también. No sabemos. ¿No puede ser que más te interese si es que te lo meten por todos los contenidos? Bueno, yo creo que es el pez que se muerde la cola, ¿eh? Repite, repite, que no te han escuchado. Sí, digo que tal vez lo que pasa es que más que el contenido interese muchísimo es que si te lo meten 24 horas por distintas plataformas, desde televisión digital, autobuses... Al final es que te interesa el contenido. Yo creo que una cosa va con la otra, ¿eh? No creo que sea una o la otra, ¿sabes? Pero no solo que este contenido interese a la mayoría de la población. No, por eso lo he puesto aquí todo, ¿no? Porque no sé qué peso darle a cada cosa. Claro. No sé el peso que darle, pero el nivel de exposición mediática que ha tenido esta película ha sido elevadísimo. Pero es que el nivel de Word of Mouth también, de verdad. O sea, yo he recibido presiones de mi familia para ver esta película, ¿sabes? Es que es como... Les ha gustado mucho el contenido, se han sentido súper identificados y es que te presionan para que al final la vayas a ver, ¿no? Mi madre, partida en la silla, ¿eh? De risa. O sea, a mi madre le encantó esta peli. Pero, bueno, es que hay gustos para todas las películas, ¿no? Y yo creo que sí puede ser la presión mediática, pero también es que el contenido es que le ha gustado a la gente. Es así. Ha habido gente, mucha gente a la que le ha gustado este contenido. Y eso no lo podemos negar. En la agencia a veces analizamos por qué una película que hemos llevado ha sido un éxito, un fracaso. No intentar entenderlo. Pero no lo encontramos. Es decir, pensamos que una misma película que ha tenido éxito tenía los mismos elementos. Si no supiéramos los resultados y pensásemos que ha fracasado, podríamos encontrar las mismas explicaciones para el éxito que para el fracaso. Y a veces hemos llegado a la conclusión que también hay cosas de coordinadas eje espacio-tiempo por ejemplo, tener una película en un festival que a veces crees que te la van a programar el primer fin de semana y piensas que es una muy buena fecha y es contraproducente para tu película porque el festival ha apostado por esa película. Por lo tanto, la predisposición de la crítica y del público es tan alto que luego la ven y baja. Contigo lo hablábamos el otro día. Ser una sorpresa en un festival, no haber generado esta predisposición, genera la sorpresa y genera una reacción. Ahora nosotros hemos tenido, estamos trabajando en Anacleto, agente secreto, que la predisposición de la gente era tan absolutamente baja que al lanzar el tráiler ha sido completamente todo lo contrario. Es decir, y había miedo y había terror y dices, bueno, siempre está algo que tienes que tener muy claro y es que tienes que hacer muy bien tu trabajo. Es decir, que tienes que tener claro que tienes un buen guión. Aquí no vamos a decir, estamos en un entorno de festival de cine de autor y tampoco es cuestión de ponernos a decir hay gente que no le ha hecho nada de gracia y hay gente que se ha muerto de la risa y también la risa o la reacción a una película viene determinada por tu capacidad de decodificar o de cultural o tu bagaje. No lo sé, yo qué sé. Es que las emociones a veces... Y también hay películas que en la sociedad llegan en un momento que tenían que llegar o llegan en un mal momento. Sí, señora. Entonces, es muy difícil y yo creo que es ese trabajo, hacer ese trabajo, y lo decíamos, ¿no? Trabajar desde guión o antes de guión no para modificar tu guión a la baja, sino porque antes yo he hecho un comentario y parecía que sea yo la maquiavélica de marketing que quiere... No, y es que siempre lo digo, yo no quiero intervenir en nada, yo no soy analista de guión, yo no me voy a meter en el contenido, voy a ir pensando en esos ganchos y en esos socios que me van a ir acompañando para ir haciendo fuerte la película. Y si esto lo haces con tres semanas, no lo puedes hacer. Porque tu interlocutor tiene muy poco tiempo y para entenderte y para reaccionar, va a reaccionar con un cierto tiempo. Entonces, tiene que acompañar durante todo el proceso. Efectivamente. El proceso es clave. Luego también lo vamos a ver. Para mí, la curva de interés, la curva de generación de interés es clave. Si no lo consigues... Es que tú tienes todo el material disponible para generar ese interés. Todo. Empezando por el guión. Haciendo o no participar a consumidores sobre ese guión. Up to you. También hay sensibilidades al respecto. Efectivamente. Tienes que establecer una estrategia dependiendo al público al que te quieras dirigir. Si te vas a dirigir a un público más joven, más blue jeans, bueno, pues a lo mejor sí que le tienes que hacer participar. Porque es que están ya súper implicados con determinada lectura y es que tienes que hacer la peli, tienes que hacer el guión y es que te tienes que involucrar. Es que no tienes más remedio. Y desde ahí, desde el guión hasta que pones a exponer la película en un cine. Tienes muchos assets que tienes que aprovechar de la mejor manera teniendo muy claro cuál va a ser tu público objetivo. Si no tienes claro cuál va a ser tu público objetivo, difícilmente vas a poder hacer la estrategia adecuada. Porque si tú vas a gente más mayor, a hablar sobre una temática relacionada con la guerra civil española, bueno, pues no te vas a poder enfrentar con ellos, no les vas a poder dar el guión para que te ayuden a hacerlo, ¿no? A lo mejor sí. A lo mejor determinados testimoniales de esa gente te van a servir para hacer el guión, pero luego cómo lo uses tú en tu estrategia de comunicación es la clave para que luego esto se convierta en un proyecto, ¿no? Bueno, vamos a las claves para la elaboración de un plan de medios, que he puesto un asterisco aquí, porque una de las cosas que os quiero decir es que no hacemos planes de medios ya. No hacemos planes de medios. Hacemos estrategias de comunicación integrales e integradas. Hacemos transmedia, pero no he entendido el transmedia como creo una pieza determinada para la tele y luego exactamente igual me la llevo al digital. No. Utilizar cada medio para explicar esa historia, para hacer ese storytelling y vosotros sois expertos en contar historias y tenéis que contarlas a través de los medios de una forma holística. A través de los medios pagados, de los medios propios, que son muy importantes para vosotros de verdad, y de los medios ganados. Los medios pagados, lógicamente, aquí, buchaca, sacas el dinero y hacer la mejor estrategia, en los medios propios es que tenéis un contenido que podéis utilizar de una forma bárbara para poder generar interés. Y además tenéis data. Tenéis data. Tenéis que aplicar data a esos medios propios. Eso es muy importante. Y los medios ganados. Los medios ganados nos tenemos que dedicar a escuchar de qué habla la gente. por qué habla la gente y cómo habla la gente. Y utilizarlo también a nuestro favor. Y esto también es data. Pero lo que está claro es que de lo que escuche la gente podéis cambiar vuestra estrategia. Con algún anunciante, bastante importante de la casa, nos ha pasado que escuchando, nosotros habíamos planteado una estrategia magnífica, por otra parte, habíamos planteado una estrategia, lanzamos y resulta que empezamos a escuchar en redes sociales que la música no acaba de gustar. Y aquí te doy la razón. Incrementamos el plan de radio metiendo música, la música, para arriba, para abajo, para el medio. Bueno, pues invertimos la tendencia en redes sociales al respecto de la música. ¿Invertimos? Da miedo, ¿eh? Esto se puede hacer. Da miedo, pero se puede hacer. Se puede hacer, pero tienes que escuchar. Y vosotros tenéis que aplicar aquellas metodologías que os puedan ayudar a tomar las decisiones. Y la investigación, bueno, ¿yo qué os voy a decir? Yo me dedico todo el día a aplicar conocimientos de investigación a las estrategias. Yo no creo un spot, que un spot también debería ser basado en investigación, por otra parte. Pero me dedico a ver realmente cuál es el lugar más adecuado para ese público objetivo que conjuntamente muchas veces comentamos con nuestro cliente. Porque al final a veces los anunciantes te dicen yo quiero llegar es que es aspiracional, ¿eh? Mi contenido es aspiracional. Yo quiero llegar a los jóvenes de 25 de clase alta que viven en Barcelona y en Madrid. Bueno, a ver. Quizás no. Quizás vamos a hacer un análisis de ese producto o de ese contenido y vamos a ver realmente con las herramientas que tenemos si a la gente que le interesa ese contenido es ese target. Porque es que a lo mejor tenemos que ampliarlo o no, o acotarlo más. Y entonces ver estrategias que vamos a tener que redirigir para esa comunicación. El volumen de audiencia es importante. Lo que te decía antes. Sobre todo para generar interés sobre algo. El estímulo. El estímulo. La semilla que metemos. La realidad es esta. Un 88% de la población ve televisión. Es que es el medio que genera coberturas más rápidas. Con esto no quiero decir que en todas las pelis tengamos que hacer tele. No. Es que no quiero decir eso. Como tampoco quiero decir que solo tenemos que hacer digital. No. No, no. Es que no es así. Es que creo que dame un título de una peli y entonces trabajamos a ver cuál es la mejor estrategia. Porque a lo mejor tenemos que hacer una combinación de tele y escucha es que hay una revista muy específica relacionada con motor que tiene una gente súper fiel en ese contenido y tenemos que hacer ahí un branded content espectacular de ese contenido invitar a los lectores a determinadas acciones que vayamos a hacer con la peli y así generar pues que tengas la audiencia que tú estabas preveyendo para esa pie en el que tienes. ¿Vale? Y es revista. Y es una revista del motor. A lo mejor tiene que ser así. ¿Vale? Por tanto yo no soy gurú y no hay verdades absolutas. Eso sí que os lo puedo decir. O sea nadie es un gurú. Tienes que ver en cada caso cómo tienes que hacer la mejor estrategia específicamente para el target al que te diriges y en base a los assets que tienes en la manga. ¿Qué tienes tú en la manga? ¿Has previsto cuando has hecho el guión determinadas cosas con el target al que te vas a dirigir? Bueno pues deberíamos hacerlo. Incluso desde antes del guión. Pensar a quién nos vamos a dirigir. Con algunos anunciantes concretamente con editorial de Planeta también estamos trabajando en la creación de productos. O sea nosotros les ayudamos con investigación a ver cuáles son los intereses de determinados consumidores y hacer pruebas de ese producto para realmente saber si eso puede o no puede tener éxito. pues en algunos casos si realmente queremos asegurarnos el éxito vamos a tener que hacer eso y sí que es cierto que el escritor el autor pues se siente mal ¿no? porque le estás dirigiendo mucho pero es que va a haber momentos en que lo vamos a tener que hacer productos de marketing. Ya existen muchos pero es una forma de trabajar. no hay que menospreciar la afinidad la afinidad de contenidos y con esto quiere decir el contexto hay muchas fórmulas publicitarias hoy en día que nos pueden ayudar a generar interés. Si yo tengo un contenido que va sobre amor aquí no se ve muy bien pero esta página de un femenino hablaba de enamorarse yo tengo un contenido que es sobre amor pues yo puedo hacer una cosa y es comprar keywords en contenidos que sean afines y entonces que aparezca publicidad sobre ese contenido que es perfectamente afín al contenido que yo quiero que esa gente vea. No veáis el nivel de interés y de click y de engagement que se consigue con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estás contextualizando en un contenido que es muy afín al contenido que tú tienes. Eso genera un nivel de atracción al consumidor elevadísimo. Y también bueno aquí os he puesto una matriz gigante tenemos que empezar a utilizar el data lo que os decía antes si tenéis canales propios tenéis que empezar a medir tenéis que empezar a recoger datos porque hay gente que entra en vuestros canales propios y entonces va a empezar a tener determinado interés sobre determinadas cosas. Vamos a cogerlos vamos a seguirles y luego vamos a lanzar estrategias que se llaman de lookalike a través de lo que llamamos compra programática que es compra de data de data e información sobre sobre cookies sobre nosotros y esa gente que ha pasado por nuestro site que se ha interesado por determinado contenido cuando ha salido de nuestro site resulta que se ha ido a mirar contenidos de fútbol y además se ha ido a mirar contenidos de motor y luego se ha ido a mirar contenidos de no sé política ¿vale? bueno tenemos un perfil un perfil de navegación pero tenemos poca gente que ha pasado por nuestro site o por nuestros contenidos ¿no? pues hacemos estrategias de ampliación con lookalikes cogemos esa pauta de navegación la extrapolamos a un universo que tiene una pauta de navegación muy similar a nuestra entendiendo que probabilísticamente vamos a conseguir que esa gente también esté interesada por ese contenido que ha consumido la gente que ha pasado por nuestro site da un poco de miedo pero esto lo hacemos lo hacemos con el data ¿vale? y esto se puede hacer por tanto es muy importante que estéis muy concienciados y muy dirigidos no solo a que todo el contenido que utilicéis lo podáis reutilizar para enganchar a ese consumidor sino todo el que habéis generado históricamente como de alguna manera os puede ayudar en el futuro a captar a nuevos a nueva gente la expectativa del calendario lo que decíamos es muy importante ¿cómo generas el interés? depende de todo lo que tú vayas utilizando en el camino hasta que llegas al cénit porque tenemos un límite tenemos un deadline el deadline está el día del estreno y ahí tenemos que llegar con todas pues lo que decíamos si en el guión creemos que porque nuestro target es muy participativo porque le gusta ese contenido porque encima está basado en una novela y lo hemos analizado que realmente le gusta participar pues al saco vamos a hacer que participe en el guión o no no participas en el guión pero vienes al rodaje vienes al rodaje y yo te invito porque he detectado que tú eres un influencer porque realmente en redes sociales he visto que eres muy activo que te encanta ese contenido y que tienes muchos followers y que cuando tú retuiteas el nivel de extensión de ese contenido a nivel de la red es muy elevado y en volumen muy grande pues te voy a utilizar te vas a venir a mi rodaje y venga vamos a viralizar determinado contenido del rodaje o no es que tenéis un asset que es un protagonista determinado que bueno pues tiene un montón de fans en España bueno pues lógicamente normalmente resulta bastante caro este tema pero a lo mejor podéis hacer un videochat con este señor y que este señor pues hable con determinada gente de vuestro target o no o directamente uno de los carteles que se van a lanzar va a estar firmado y vamos a hacer una promo con la firma de este señor y vais precalentando precalentando hasta llegar al momento en el que tenemos que hacer medios pagados porque queremos generar maximizar la cobertura ya nos hemos ganado a los nuestros ya los tenemos ya los hemos afianzado ellos han empezado a hacer spread han empezado a lanzar el mensaje pero necesitamos perdón buchaca perdonad necesitamos buchaca perdonad bueno pues tenemos que generar cobertura veamos si la televisión es una vía o no con DEA tenemos muchas discusiones con Pío al respecto de los contenidos en televisión es que mira como es el contenido nos invitan al preestreno de la peli vemos el contenido y vemos como eso puede encajar luego en la planificación táctica donde metemos la pieza publicitaria donde la vamos a encajar es complicado porque las televisiones te dicen que se puede emitir de 4 de la tarde a 7 de la tarde en el caso de Telecinco no hay problema porque tienen la misma programación toda la tarde pero en el caso de otras cadenas pues no es tan fácil porque tienen programas muy diferentes entonces bueno es la eterna discusión intentar encajar en un contexto que te sea lo suficientemente afín como para poder generar interés no podéis pensar ya en off y en on esto ya se ha acabado hay que utilizar los contenidos en las plataformas más adecuadas aquí no se ve demasiado bien la verdad este gris es un poco molesto pero lo que os decía antes la televisión genera una cobertura muy elevada el coste por mil impactos es el más bajo de todos los medios en España más bajo de todos al respecto de un Facebook Facebook tiene una capacidad de segmentación por intereses espectacular espectacular aparte de que tiene una penetración elevadísima por tanto algo tendríamos que hacer también es cierto que si tenéis canales propios en Facebook el algoritmo que han creado es como el algoritmo de Google que tiene que hacer paid ¿por qué? porque solamente un 2% de tu contenido propio un 2% de tu contenido propio lo ven tus fans un 2% de tus fans ya no os digo el resto de la humanidad por tanto ya tienes que pagar para que tu contenido se vea no para hacer una promoción ni un patrocinio no no para que tu propio contenido se vea y esto va a ser la tónica habitual en todas las redes sociales busca alianzas que amplifiquen tu contenido lo que decías antes o sea tienes que hacer publicidad nativa y con publicidad nativa quiero decir que que no parezca la palabra public reportaje no 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 que realmente llegues a una alianza con determinado medio con determinado soporte para que ese contenido sea lo suficientemente integrado para que realmente la audiencia lo entienda como una prescripción por parte de ese medio de ese soporte esto no es fácil es sentarse con contenidos de determinadas cadenas de televisión cuyo departamento comercial está a kilómetros de distancia no se hablan no se entienden y claro todo el mundo quiere show me the money ¿no? quieren ver dinero es muy complicado pero ya se puede hacer nosotros tenemos un caso en la casa trabajamos para gas natural fenosa hemos lanzado sinergia y hemos conseguido hacer un partnership con Antena 3 y estamos en los contenidos de Antena 3 pero son muchos días muchas horas de trabajo de negociación pero esto ya se puede conseguir se puede conseguir por tanto vosotros también lo debéis conseguir y padrinos pues eso influenses prescriptores y famosos yo sí yo apostaría por ello también no sé si pagados o no pagados lo que está claro es que tenéis que tener amigos o sea que sean de la universidad sean del entorno tenéis que tener amigos y buenos amigos de amigos de amigos de amigos que consigan que te hagan un vídeo aunque sea en móvil hablando de tu contenido sí sí hay que hacerlo hay que conseguirlo escucha activa lo que os explicaba antes hay que aplicar investigación y pasar del Big Data al Smart Data como ya conocéis el caso de House of Cards ¿lo conocéis? sí es espectacular o sea a partir del Data podemos conseguir llegar a generar unos contenidos que realmente sean de interés para el consumidor lo que hacemos con Editorial Planeta por ejemplo y aprovechar lo que nos ofrece la tecnología porque es cierto que el consumidor este es muy digital pero también es cierto que quiere experiencias es una persona que quiere experiencias nosotros ay perdón me he ido a la siguiente que es esta la del Oculus Rift hemos hecho una sesión de tecnología en Arena y esto es espectacular o sea da miedo parece que te estás cayendo de un precipicio es espectacular bueno pues aprovechad toda la innovación y toda la tecnología que está disponible para para vuestros contenidos y al respecto de la anterior el Addressability y es que veo que muchos estáis con el móvil todos estamos con el móvil tenemos que conseguir llegar a la gente en el momento adecuado en el lugar adecuado para que realmente esté interesado bueno pues este es uno de los retos la geolocalización ya nos lo permite ya lo estamos trabajando en muchos casos pero en vuestro caso yo creo que tenéis que llegar a alianzas con cines con aplicaciones móviles con todo lo que esté relacionado con el mundo del ocio y del cine en concreto en contenidos digitales para que realmente podamos llegar a estar donde está el consumidor y eso es todo nos tenemos que ir moviendo constantemente no hay verdades absolutas os lo digo de verdad cada película es un mundo cada contenido es un mundo y cada consumidor es un mundo y por tanto tenemos que trabajar con investigación para realmente dar con ese consumidor y conseguir que sea un éxito y eso sí pensar en grande siempre empezar con cosas pequeñas pero hacerlo escalable lo más rápidamente posible porque tenemos muy poquito tiempo muy poquito tiempo para ser un éxito y esto es todo muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿cómo nos envías el archivo? para mirarlo tranquilamente ¿he corrido mucho o qué? no, no, no bueno hay más de datos que no estaría muy bien a ver yo he entendido porque son grandes números grandes ilusiones esto es a grande escala y me parece muy interesante y he aprendido un montón pero estamos en el festival de autor y los presupuestos de nuestras películas normalmente ni se acercan ni se asoman a toda esta planificación tan bonita que tú nos has expuesto al menos en mi caso no tenemos ni la capacidad ni el dinero ni la ayuda para poder llegar a llamarte un día y decir vamos a hacer una planificación tan bonita de marketing y comunicación de mi largometraje transmedia entonces si puede ser no sé si me puede ser pero películas bajo presupuesto cine de autor datos te lanzo que está haciendo circuitos en festivales internacionales y nacionales ¿qué comunicación hacemos? o sea aparte de internet que está claro porque es la gratis para nosotros entre comillas bueno no es gratis pero sí más o menos no es un coste elevadísimo se puede permitir pero partiendo de la base que no hay presupuesto o casi apenas tenemos presupuesto para autopromocionar nuestras propias producciones que no sé si es la mayoría de nuestros casos en general el cine es muy emergente y estamos todos aquí en plan luchándolo plan B porque este es el planazo pero yo necesito un plan B totalmente realmente yo trabajo con DEA con películas que tienen un presupuesto mínimo me dedico a medios pagados por eso os he expuesto esto aquí hoy que parece que sea la super panacea pero según mi opinión profesional lo que yo considero es que en el digital tenéis un mundo que explorar interesantísimo interesantísimo porque ya hay teledigital ya hay teledigital con penetraciones muy elevadas con las que podéis conseguir coberturas bastante elevadas con el digital y generar interés a partir de eso o sea lo que está claro es que hay que generar un estímulo lo que no puede ser es que que te muevas solamente en un círculo muy reducido de determinados contenidos que no te exponen más allá de ese círculo hay que buscar la manera de que eso tenga una mayor exposición siempre y cuando ese contenido consideres que es de interés para determinado target pero ya hay fórmulas en el digital para poder incrementar las coberturas en determinados targets para hacer que eso funcione te hablo desde el PIT yo creo que los especialistas en vuestros contenidos propios y en vuestros medios propios sois vosotros y como tenéis que hablar pero realmente cada vez nos lo ponen más difícil en el digital lo que os decía de Facebook cada vez tienen menos visibilidad los propios contenidos y se pueden lanzar estrategias concretamente a través de Facebook por no irme más allá que pueden generar coberturas muy elevadas con una generación de engagement interés muy interesante lo que no tengo tan claro es que eso movilice yo sé que la televisión y por todas las experiencias que he tenido con televisión generan un interés determinado yo creo que al final es un tema de cobertura muy rápida mucho más rápida además que no hay dinero para llegar a la televisión lo sé, lo sé, lo sé y sé que la poste acaba de sacar un largometraje que está ahora mismo muy potente me da la comunicación me da la sensación no tengo nada que ver con esa película pero por ejemplo el segundo trailer que lanzan en Albert Plagg en un día no sé si en Youtube consiguió un millón de visitas eso para mí es una muy buena estrategia y es de guerrilla realmente que es donde más de uno de nosotros estamos bueno, no te pienses hay marcas muy grandes os pongo el ejemplo de Estrellada que lo que hizo fue generar determinada expectativa al respecto de su comunicación y antes de hacer el lanzamiento de la campaña en televisión tenía unas coberturas en Youtube elevadísimas y esto lo trabajamos nosotros de más de 3 millones de visionados en la semana previa al lanzamiento eso es una estrategia que yo le llamo de seeding de que la vas introduciendo en aquellos círculos que generan interés y que van a generar ese word of mouth es una estrategia muy de de coser es muy tailor made es muy tailor made pero pero hay anunciantes que yo creo que son referencia para todos como estrella que hace esto previo al lanzamiento pero es que invita a gente al rodaje siempre siempre invita a gente al rodaje porque siempre es como donde van a rodar este año hacen una estrategia que es previa a estar en medios previa basada en el contenido con influencers con gente que va a hablar de ellos yo creo que el secreto está ahí porque people trusting people entonces la gente cree en la gente yo creo que las estrategias de word of mouth y dependerá luego del contenido porque habrá contenidos que realmente se viralicen porque no me pidáis una campaña viral o sea yo no hago campañas virales y nadie hace campañas virales lo viralizan los consumidores la gente si es que realmente ese contenido le interesa generar un contenido que realmente sea interesante y la expectativa como para que eso tenga una audiencia grande yo creo que está en vuestras manos en el contenido de verdad el contenido para mí es la clave para que eso se pueda conseguir y luego hacer estrategias con determinados influencers que vosotros tengáis detectados que puedan hacer una dinamización que no viralización dinamización de determinado contenido para incrementar la curva de interés yo creo que en gran parte está en los contenidos en los contenidos y cómo se mueva el grado de influencia que tú tengas a tu alrededor pero sé que soy consciente de que es muy difícil porque bueno pues hay mucho cine que no tiene presupuesto suficiente como para hacer una estrategia en grandes medios pero sí que a lo mejor si haces determinada estrategia puedes llegar a salir en las noticias como algunos títulos han conseguido hacer salir en las noticias porque tienen determinada cosa que es de interés para la sociedad en general no muchos pero es claro una cosa cuando pensamos en Vanessa es esta idea de piensa grande es decir todo lo que ella ha explicado tú lo puedes aplicar perfectamente te voy a poner un ejemplo por lo que le decías pongamos un ejemplo pues con una película que pudimos trabajar con tiempo alznen salvachas primero pasamos mucho rato analizando a qué target nos dirigíamos porque era esta típica película que puede tener un target que dices bueno tengo adolescentes me dirijo a adolescentes en Cataluña es el fenómeno de pulseras cuando en realidad era una película que nosotros al final analizamos que le podía a los cines donde íbamos a ir era más bien a cines de adultos es decir primero ver dónde vas a estar cuál va a ser dónde vas a estrenar si vas a estrenar en un cine de centro ciudad de un tipo de público más adulto es decir también dijimos si decidimos ir a adolescentes vamos a ir a cinesa diagonal y vamos a tener que hacer una media por copia de 6.000 euros y además llegar a los adolescentes es mucho más caro y son fans de Munés de era Muné Muné Munés te confundo con la Adrián total después de analizar muy bien y decidir que íbamos al target de público adulto de qué iba la película entonces iba de problemas en los institutos por desgracia la realidad ha superado la ficción ahora hace poco en Barcelona si hubiera si hubiera pasado esta película ahora hubiera sido muy distinta pero estaba coproducida con TV3 nosotros nos pasamos parte de nuestro día es luchar porque estas empresas que son los coproductores no tienen una orientación al público y no promocionan sus propias películas como lo tendrían que hacer es un problema es un problema que cada día lo estamos nosotros viviendo pero con tiempo y como cambiaba la parrilla de Cataluña Radio en verano y rodábamos en verano conseguimos que durante cuatro semanas una vez por semana en el programa se hablara de los nens salvajes y de los problemas del instituto pensando cada semana qué tema podíamos tocar mientras se rodaba esto era generar esta bueno esto además nosotros durante el rodaje hicimos pensábamos en hacer un dosier educativo con la caixa al final todo esto le dedicas muchas horas y no todos no siempre sale pero quizá un día nos va a salir es decir el trabajo está ahí se puede hacer cuesta muchísimo pero dijimos bueno pues si hacemos un dosier interactivo para los chavales y creemos que esta película sí les gusta a los adolescentes pero el paso en los institutos se va a hacer con un profesor para debatir con esta película rodamos durante el rodaje hicimos grabar a los protagonistas unas cápsulas donde ellos preguntaban increpaban al chico tú hubieses fet al mate tú hubieras fet al mate en el moucas y entonces esto era un dosier pedagógico en Francia no hay ni una película que no estrene con un dosier pedagógico que te puedes descargar desde su página web porque no lo hacemos nosotros porque no hacemos dosiers pedagógicos que lo que hace es atarnos lo que está explicando ella que parece que lo haga para el maligno pues no tradúcelo o sea en vez de enfadarte y decir vale ¿cómo puedo aplicar esto a mi película y con pocos recursos y de manera inteligente y de manera que además genere un cambio es decir si tu película trata un tema social genera cambios positivos con la promoción es decir si no tenemos entretenimiento si lo que estamos haciendo es otra cosa pues que no es puro entretenimiento y yo digo yo disfruto más promocionando las películas de no ficción que las de ficción porque las de no ficción están completamente ancladas a la realidad y entonces es mucho más fácil hacer las promociones pero es hay como dos películas la película en sí y la película que te vas a inventar y que le vas a explicar a la gente y empiezas un proceso y un camino que también tiene que ser muy creativo y que tienes que pensar completamente distinto y en el proceso puede estar la clave en el proceso puede estar la clave yo manejo las pelis de DEA que tienen bastante presupuesto respecto a lo que puede tener el cine del autor pero también trabajo para Editorial Planeta los libros lo están pasando muy muy pero que muy mal muy mal lo están pasando fatal excepto de Neste San Jordi que con Editorial hemos sido líderes pero bueno efecto televisión también lo están pasando muy mal y lo que estamos haciendo no son estrategias de estar en televisión estamos haciendo estrategias de contenidos en social media utilizando al autor para generar determinados contenidos y generar una corriente de opinión al respecto de ese libro y que ese libro tenga una audiencia determinada que nos la ganemos a través de bueno pues de lo que hagamos en digital esto lo hacemos con presupuestos muy pequeños pero muy muy pequeños pensad que pueden ser 500 euros 600 muy muy pequeñitos pero la potencia no está en lo que haces en medios pagados sino en las ideas en la creatividad que tú pones en el proceso en cómo utilizas al autor en cómo determinados fragmentos de ese libro o de un contenido de tu película o de tu guión lo utilizas para que realmente interactuar con determinada parte de tu público en el proceso tienes muchos assets o sea lo que yo quería expresaros no es que solamente se tienen que hacer medios pagados sino que durante todo el proceso tú tienes muchos assets para realmente utilizarlos por por ti para ti y para para generar expectación e interés al respecto del contenido empezamos porque no has hecho eso y ya tienes el producto en la calle o sea tenemos la pitada este o sea lo que te queda los medios de comunicación que si te hacen caso que sería muy largo pues lo que ya antes hablaban y nos quejábamos y no tenemos nada de razón internet que es un coste a su vender página web Facebook Facebook alguna cosa más Twitter festivales que bueno funciona más o menos relativamente puede ser que tengas suerte a alguien le ha gustado mucho y a partir de ahí te cambia la vida estrenó y ya muerte no pero es es que tenemos que pensar hay que pensar de otra manera eso es lo que yo veo más o menos pero en general pero en muchos casos películas que ha costado mucho de llevar a cabo pero luego ese primero no lo siguiente ya pero tienes una historia que explicar de el por qué ha costado tanto llevar a cabo esa película y puedes convertirlo no sé dependiendo de la tipología de contenido que tengas en la crónica de un suceso o de un logro por parte de un equipo humano de personas y puedes apelar a eso para realmente generar interés para tu contenido no sé es que sin una cosa muy concreta no me puedo poner a pensar pero seguro que nos enteraríamos haríamos un brainstorming y llegaríamos a la conclusión de que es que no es el contenido exactamente el contenido como lo tienes lo que va a generar una corriente de opinión no es el largo trayecto desde que hemos empezado hasta que hemos conseguido que esto salga a la luz con el testimonio de esas personas que van a hablar y que te van a poner la piel de gallina porque realmente han sufrido en todo el proceso para llegar a dar a luz a un bebé a un bebé que tiene un contenido o un significado que puede levantar ampollas ¿sabes? claro que lo puedes hacer bueno tú puedes hacer píldoras y grabar a tu gente que ha estado participando en ese proyecto y explicar no sé historias explicar historias si es que vosotros sois los expertos en explicar historias yo por añadir digo porque como se ha puesto perdón que no pedía digo porque son las dos la gente ah sí claro no solo por añadir como se ha puesto de ejemplo bueno o ha hecho referencia en algún momento a Techo y Comida la película que presentamos en Málaga y demás y la verdad es que nuestra experiencia es la que tú estás diciendo o sea no tener un puto duro partir decir tengo algo que explicar yo he aprendido mucho con lo que has dicho porque hemos y me he sentido hasta casi orgulloso porque he explicado muchas cosas casi de manera intuitiva que ahora viéndolas sobre explicadas digo joder pues mira no lo hemos hecho tan mal casi por intuición y es que y al final la falta de medios hace que desarrolles mucho la imaginación para decir como Spiderman la espera a todo el mundo porque hay cómics porque tal y entonces eso has de poner no lo traes y tiene pero Techo y Comida o la película que decís ¿quién la espera? nadie está esperando nuestro producto ¿no? entonces como que desde el principio dijimos bueno no tenemos medios nadie espera nuestra película a nadie interesamos tenemos que empezar a generar ese interés bueno pues ese interés empezó con nuestra pequeña campaña en Facebook donde poco nuestro granito de arena fuimos creciendo yo creo que hay una cosa que dice al principio que es que tienes algo que contar y que a la gente le haces sentir claro inevitablemente el tema con el que trabajamos nosotros es un tema que está en boca de todos y por lo tanto rápidamente eso empezó a generar atención de gente particular y de grupos de más o menos con una cierta ideología y demás que se empiezan a sentir involucrados en eso y eso ha ido haciendo que eso la balsa de aceite se fuera extendiendo ¿no? entonces hemos ido creando eso de precalentar también microclim nosotros hemos hecho un storytelling que es generar una historia siempre alrededor de la película por un lado jugando con datos sociales pero también con que estábamos haciendo una película y eso no se podía perder no éramos una ONG ¿no? entonces eso para que no se perdiera un poquito porque es fácil equivocarse o dar un paso en falso y que te acaben convirtiendo en un movimiento yo que sé de Podemos o de alguna cosa así cuando nunca hemos querido ni hemos claro claro y esto era muy peligroso y siempre lo hemos tenido que cuidar que cuidar mucho y saber frenar y qué y qué mensaje estás dando en cada momento hasta donde te mojas hasta donde no porque también la gente pues participa hay un feedback te escriben cosas y te escriben cosas desde el punto de vista lógico de cine pero también de gente que se encuentra en situaciones fatales bueno todo esto lo hemos ido viviendo pero sobre todo lo que hemos hecho para no olvidar el cine es hacer participar a la gente de la creación de la película siempre hemos dicho que es una película de todos y para todos y entonces la hemos explicado o sea hemos desvelado cómo se hace una película pues estamos haciendo guiones estamos haciendo no sé qué ahora vamos a hacer no sé qué cuánto oye tú tienes todavía no hay película pero tú qué posterarías y la gente te envía ilustraciones y dice sí sí espera eso vamos pero todo eso en el fondo había una estrategia no maligna pero era un objetivo es decir nosotros vamos a aplicar una campaña de crowdfunding necesitamos gente que sepa de ello y ahí fue un segundo microclima es decir como en un guión vamos a generar momentos de atención y todo eso lo calentamos para llegar a la campaña de crowdfunding donde tienes 40 días que vivimos a tope papapapapapa bueno y siempre hemos vendido que íbamos a ir a Málaga sin saber sin saber si el festival no no vendíamos que nuestro objetivo era ir al festival ¿vale? no que no porque eso no se sabe hasta el último día bueno, los pojonudos que hemos sido pero casi por porque estaba en nuestra planificación y claro, cuando hemos generado nosotros había un momento que sabíamos que estábamos, pero la gente no porque tampoco lo podíamos anunciar claro, para nosotros fue ya como la estocada, ¿no? a la fidelidad, bueno, es que ahora bueno, otro día hablabas tú de que hemos conseguido con tal película 800 o 400 nosotros en Facebook tenemos actualmente 4.000 y pico seguidores en Facebook, en Twitter que cuesta un poquito más, hay 500, 600 tal, bueno todo eso ha sido un curro, hay una cosa interesante que hicimos, que esto también es una idea así, que es un streaming del rodaje de la película, hicimos un partner con un agente de streaming y nosotros cada día, cual televisión lo llevamos anunciando, mañana de 6 a 7 en función de la secuencia que grabáramos, entonces la gente podía entrar en directo porque pensamos ¿cómo hacemos partícipes en esa historia del rodaje de la película? no podemos traer a la gente, algún mecenas trajimos de Oviedo, de tal que participó y sale de extra pero en este caso fue y pasaba lo que pasara con lo bueno y con lo malo, había momentos álgidos y momentos, ya sabéis, en un rodaje y de bajo presupuesto que pasaba de todo o sea, pues bueno, la gente lo seguía como una serie, nos conocía a todos y hablaba del director de foto y del aviante de dirección sobre todo que siempre está llenando gritos y tal nos convertimos en personajes de sus vidas y mucha gente con el Facebook también nos decía, hostia, sigo el Facebook como si siguiera una serie porque siempre íbamos como contando historias que nos llevaban a algún sitio siempre habíamos, o sea, explicabas algo ese día y algo que va a pasar dentro de tres no sé, hemos aplicado estrategias de este tipo pero con la puta absoluta intuición y espera, ya acabo en los medios hemos conseguido aciertar eso por el tema también entonces eso ha hecho que no sea más fácil ahora a raíz de Málaga, por ejemplo este viernes estaremos en Cataluña Radio también porque tenemos ahí contactos con el mundillo, etcétera y esperamos que además eso los prescriptores, pues queremos hacer un pase de prensa un pase con gente que está influenciadora a esos niveles porque sabemos que es nuestro target y nuestro público de entrada Andalucía, yo sé la película se rodó en Jerez Jerez está deseando ver la película y Andalucía, ni os cuento porque ahí hemos salido en todos los medios o antes de ayer se cerraba el diario de Canal Sur con nuestro trailer y hablando de Natalia Molina que había ganado o sea, hemos currado una serie de cosas que casi de forma inconsciente pero hemos hecho sin un puto os lo juro solo hemos pagado una cosa os lo voy a decir que son 50 euros a Facebook para cuando sacamos el trailer hacer, superar el 2% y pasar de bueno, en Youtube teníamos muchas visitas pero ahora hemos pasado de subirlo directamente al Facebook que sea él el que lo comparta y pasar de, yo que sé 60.000 bueno, se reproduce solo 60.000 pero casi 700 me gustas etcétera o sea, que esa balsa de aceite hemos conseguido que esté y todo esto a coste bueno, a coste cero a coste de mi vida personal la abandoné hace un año familia pareja bueno, porque vivo con ella pero la pobre los fines de semana no existen o sea, a cambio de eso eso tiene un precio tiene un coste aquí hay profesionales y saben lo que es coste del tiempo que el tiempo nunca nadie lo contabiliza pero realmente pero esta es un poco nuestra experiencia ahora estamos decía un punto dulce ahora hay que rematarlo la verdad que ahora es cuando me entra el vértigo porque digo hemos conseguido cosas casi pero ahora viene cuando viene la verdad que es el negocio entonces bueno, no sé bueno, espero ahí estamos estamos trabajando cosas pero bueno espero que sea positivo porque como decía antes ella ha sacado dos temas que trabajamos nosotros que están en la película que es el tema de lo que está pasando en este momento y yo creo que la gente y que la gente siente cosas tú puedes reír como en ocho apellidos vascos y lo que pasa con nuestra peli y es lo que nos ha pasado por eso hemos tenido el premio del público es que lo que nos va a costar es llevar a la gente a las salas porque era un drama chungo pero cuando la gente si la gente entra en la sala va a salir no tocado de drama sino cambiado eso que hablábamos que el arte tiene que servir para decir hostia esto humanamente me ha transformado guay que es lo que ha pasado por eso cuando salían de Málaga nos ponían cinco puntos porque la gente salía hostia que putada que bien que bien no sé cómo explicarlo estoy vendiendo la peli también y esa información que a lo mejor tú tienes que buscar ahora para comunicarle a la gente pues es decir las últimas cinco películas que han ganado los premios un premio al público de tales festivales son esta 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 pelis que seguramente han sido slipper pelis que han funcionado bien de boca a oreja es decir tú poner por delante esta información y este es el storytelling nadie está en casa esperando sabiendo ah sí claro haciendo el link de las últimas tres películas que ganaron el premio al público fueron estas por lo tanto no tú tienes que avanzarte y explicar estas historias y yo creo que el próximo año podríamos poner tu película como caso de estudio y no porque ya tendríamos toda la vida toda la historia ojalá que sí sí ojalá que sea positivo bueno yo en tanto de poder explicarlo ahí ya tienes una historia que puedes explicar además hay algo curioso que como es la peli como no vista o sea vista por el público que fue tal y en Madrid me decía Natalia en Madrid está todo el mundo deseando verla porque dice todo el mundo habla muy bien todo el mundo bueno la da ya el premio a mejor actriz el público la quiere y el mundillo cuando digo todo el mundo no es Madrid es el mundillo profesional de Madrid dice coño ¿dónde puedo ver esta película de la que todo el mundo habla? bueno eso también es una bueno una estrategia porque es una cosa que está tapada y dice coño sí sí no sé y es una película de verdad muy sencillita y pequeñita pero porque se ha hecho así pero en Facebook sí sí techo y comida tal cual y sí tal cual gracias muchas gracias muchas gracias gracias a vosotros